Motivados por el aniversario 62 del triunfo de la revolución, gran mensaje de diversos sectores sociales se suman por estos días a jornadas productivas de forma voluntaria en actividades económicas de vital importancia para la recuperación del territorio. Sin duda hay una participación bastante significativa de nuestro pueblo, de manera organizada, consciente de que ese es su aporte a la estrategia económica y social en el área clave de producción de alimentos, también se está trabajando en la producción cañera, en la siembra de caña hoy. Con el fin de incrementar la actividad agrícola se aprovecha cada espacio de tierra disponible. El desarrollo de esta provincia, de la economía real de esta provincia, está sujeto a explotar todas las potencialidades que tenemos en el orden productivo, en eso se avanza. En función de apoyar fundamentalmente todo lo que tiene que ver con la campaña de frío para impulsar todo lo que tiene que ver con la producción de alimentos y los polos productivos también. Nosotros los jóvenes granmenses, en especial los de la juventud, estamos participando todos los fines de semana en trabajo productivo, por supuesto contribuyendo a la economía nacional y también en este momento tan difícil que estamos pasando con la COVID-19. De igual forma los granmenses centran los esfuerzos en la construcción de viviendas y obras de beneficio social. A pesar de las limitaciones financieras impuestas por el bloqueo económico del gobierno de Estados Unidos sobre la isla y la situación sanitaria producto de la COVID, los granmenses asumen el compromiso de potenciar cada área disponible para tributar al autoabastecimiento local al tiempo que no renuncian en convertir a este territorio en el mayor polo productivo del oriente cubano. Desde Granma, Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias por ver el video.